Bienvenido a la asignatura de historia jurídica de la integración europea que se imparte en el primer curso del grado semipresencial que ustedes están cursando. Soy Erika Prado, personal docente investigador de esta universidad y encargada de la asignatura. Antes de comenzar con algunos detalles de la guía docente quisiera recordar que tienen ustedes disponible en la pestaña profesorado los diferentes canales por los que pueden ponerse en contacto conmigo. La calificación de esta asignatura se compone de dos partes. Por un lado, una nota de prácticas de cero a dos puntos correspondiente a ejercicios, trabajos y pruebas realizadas a lo largo del cuatrimestre. Por otro, una nota de teoría de cero a ocho puntos correspondiente a la prueba de examen presencial sobre los contenidos teóricos de la asignatura a realizar en la fecha oficial que fije la universidad. En vistas de las dificultades que una titulación online puede presentar para ustedes tienen disponible en el aula virtual todos los materiales necesarios para completar las diferentes prácticas de las que consta la asignatura. El objetivo de la asignatura es de ofrecer una visión global y sistemática de la historia jurídica de la construcción europea que pueda poner de manifiesto la comprensión de la evolución y el modo de conformación de una identidad europea a lo largo de la historia con especial atención al proceso de configuración de las comunidades europeas y de la posterior Unión Europea. En el primer bloque de contenidos abordaremos la historia del término Europa desde sus orígenes a través de las civilizaciones de la antigüedad de Grecia y de Roma. El siguiente paso será conocer la evolución a través de la Europa medieval donde se abordará el feudalismo, el imperio carolingio y los diferentes proyectos medievales de integración europea. Por último, este primer bloque se cierra con una revisión histórica jurídica de la edad moderna y de la edad contemporánea. En un segundo bloque de contenidos se abordará la historia de Europa en el siglo XX llena de conflictos y guerras que cambiarán por completo las relaciones internacionales europeas. En este bloque conoceremos los precedentes inmediatos de cooperación europea y más detenidamente el origen y las funciones de la comunidad europea del carbón y del acero. Y en el tercer bloque de contenidos estudiaremos las consecuencias de los tratados de Roma, la historia de las primeras comunidades europeas y el origen del sistema monetario europeo. El cuarto bloque está dedicado al parlamento y la reactivación comunitaria del proyecto Spinelli. Estos conceptos se completarán con el estudio del Acta Única Europea y el Mercado Interior sin Fronteras. Por último, conoceremos los detalles del Tratado de la Unión Europea, su política, sus objetivos y la reforma institucional para finalmente acabar con los tratados de Ámsterdam y Niza y sus características. Dada las dificultades que plantea una titulación online y el correspondiente trabajo autónomo que requiere, reitero mi disposición para resolver las dudas que deseen plantear. Con esto me despido y les deseo lo mejor en este curso académico.